De azul, 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 de azul viste mi castro cuando juega, de azul su corazón y su marea, cadetes aquí está vuestra afición, que con vosotros no hay quien pueda, mira que bonito suena cuando celebran un gol. Dicen que azul es libertad, es lealtad, es verdad y es amistad, y son valores que en el campo solo vosotros hacéis brillar. Nos hacéis tocar el cielo con la yema de los dedos cuando le dais emoción, sentimiento azul es eso, es que no coman los nervios hasta veros campeón. Vamos equipo, salí a ganar, y si las fuerzas empiezan a flaquear, vuestra afición que siempre os sigue en volanda os llevará. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.